bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero mostrarles cómo hacer diferentes tipos de rosas flores y alcatraz si es primera vez que estás viendo mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que estaré compartiendo este tipo de rosas la voy a hacer con papel china utilizando cloro o lejía para hacer la degradación de los colores en cada pétalo y con un cepillo dental empiezo a echarle el cloro he partido en unos pedazos el papel china para hacer la forma de los pétalos y luego de que ya se me ha secado el cloro sobre el papel voy a empezar a unir todos los cuadrados del papel china rojo para hacer los pétalos pero antes voy a cortar con papel china color verde voy a cortar un pedazo para hacer la forma o la parte de la de la hoja este tipo de flor es bastante fácil de hacerla vamos a utilizar de igual manera un hilo para poderla sostener la parte del color verde la he hecho un poco más grande para que la hoja resalte sobre la flor con este hilo le voy a sujetar la parte del centro que es donde le he doblado para que no se vaya a salir al momento de estar abriendo la flor este tipo de flor o de rosa lo puedes hacer en un tamaño mucho más grande luego de que le he hecho el nudo en el centro voy a empezar a levantar voy a empezar a levantar la parte del papel china despacio con el cuidado que no se vaya a romper lo voy a ir levantando y haciéndole presión hacia arriba para que vaya agarrando la forma como ves en la parte de abajo le puse el color verde que iba a ser la hoja recuerda que cuando lo vayas uniendo o levantando debes de ir cerrando las partes de la orilla para que no se note donde están los cortes de la separación entre un pétalo con el otro con el engrudo lo voy a pegar y así es como me ha quedado la primer rosa he utilizado el cloro y en el centro recuerden que hay que utilizar hilo o cordel o alguna pita delgada aquí tengo esta morada y tengo la azul que ya las había hecho espero que les esté gustando siempre he utilizado cloro en las otras dos para darle esa forma bonita en cada flor ahora voy a empezar a hacer otro diseño pero vamos a utilizar el color amarillo siempre vamos a ir doblando el papel china aquí lo puedes dejar del tamaño de tu preferencia puedes hacer más doblez para hacerla más pequeña o la puedes dejar un poco grande le vamos a hacer la parte de los pétalos vamos a empezar cortando en toda la orilla y luego de que ya tengo la forma redonda en cada parte voy a empezar a echarle el cloro con el cepillo dental y vamos a esperar que se nos seque en el canal vas a poder encontrar otro vídeo de las flores que tengo a un lado y puedes encontrar el vídeo tutorial de la piñata que tengo al fondo que es una estrella desplegable este tipo de flor la vamos a hacer en forma de chonga todos los pedazos que he cortado le voy a ir haciendo unas chongas hasta terminarme los pedazos y luego voy a empezar a pegarle una chonga o un moño sobre el otro en forma circular he utilizado un tipo de tijera en forma de zig zag para este tipo de corte puedes utilizar cualquier tipo de corte que tú desees para que la manualidad te quede diferente y te quede muy bonita con papel china rojo le vamos a hacer la parte del centro de esta flor y se lo vamos a pegar luego vamos a hacerle con papel crepe color verde le vamos a hacer las hojas a esta flor comenta me que tal te parece este tipo de manualidad y este tipo de procedimiento puedes hacer estas manualidades para decorar tus fiestas o para decorar cualquier evento que vayas a realizar aquí ya tengo la roja y la morada de igual forma utilice cloro el color de cloro varía dependiendo el color del papel china que esté utilizando si ves en el color morado el cloro se ve entre celeste en el color rojo el cloro se ve entre un poco dorado o un poco amarillo hoy les voy a mostrar cómo hacer una rosa pero con papel crepe y vamos a darle siempre la forma circular luego le vamos a echar el cloro siempre con el cepillo dental y vamos a esperar que se seque luego de que ya está seco vamos a empezar a enrollar en una de las puntas y lo vamos a ir dando en forma circular siempre echándole el pegamento o el engrudo que tú tengas a la mano si es primera vez que estás visitando mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que estaré compartiendo de igual forma en el canal vas a encontrar diferentes tipos de manualidades y diferentes tipos de piñatas ya sean de cartón o de alambre estas son en forma de 2t o en forma de 3t puedes encontrar diseños de princesas de dinosaurios de los transformes de hombre araña de cualquier tipo que tú busques puedes encontrarlo en el canal y regálame un like que tal te parecen los vídeos que encuentras en el canal después que he terminado de pegar en forma circular todos los pétalos lo voy a fijar con un pedazo de hilo puedes utilizar hilo o puedes utilizar cordel luego de que ya lo hemos fijado empiezo a estirar los pétalos hacia afuera los abro y los estiro para que vaya agarrando la forma de la rosa con los pétalos desplegados esta es una forma muy sencilla de cómo hacer este tipo de rosas espero que te esté gustando el vídeo luego con papel crepe color verde le vamos a hacer el diseño o la forma de las hojas para darle un toque especial a este tipo de rosas ahorita ya llevamos tres tipos de forma de cómo hacer rosas o cómo hacer flores espero que te esté gustando y en el centro le vamos a hacer estos enrolladitos y se lo vamos a pegar tratando de meterlo en la parte de adentro siempre por el centro ¡Gracias! 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 aquí ya tengo esta de color rosa espero que te haya gustado este otro procedimiento de cómo hacer flores hoy les voy a mostrar cómo hacer otro tipo de diseño pero este diseño que voy a hacer va a ser un alcatraz voy a utilizar este tubo de aluminio para hacer el enrollado pero antes voy a empezar a decolorarlo con el cloro solo a un extremo el cloro suele secarse rápido en el papel si le echas poco luego de que ya sea secado empiezo a enrollarle hacia el centro y luego de que ya lo ha enrollado lo voy a ir sacando despacio tratando de que no se vaya a desarmar la forma del gusanito y con una engrapadora lo vamos a fijar puedes utilizar algún tipo de pegamento o silicón en este caso yo voy a utilizar la engrapadora y luego de que ya lo hemos fijado le vamos a hacer este enrollado que va a ir en la parte del centro de igual forma lo voy a engrapar por la parte de abajo y voy a tratar de darle forma al alcatraz en la parte de adentro y con el papel crepé color verde le voy a hacer el diseño de las hojas para que no se le pierda el detalle a este tipo de flor luego de que ya lo hemos pegado le corto el exceso de la parte de abajo y en la parte del centro del diseño amarillo que le hice aquí ya tengo este morado ya lo hice y tenía este otro celeste siempre lo he decolorado con el cloro así que espero que te haya gustado este video no se te olvide suscribirte al canal y nos vemos en un próximo tutorial bendiciones a todos